Buenas tardes, Ingeniero Víctor Ranfuere, y tanto su técnico y Ingeniero Pedro. Mi nombre es Manuel Cajantio, y yo vivo en el centro de la Comunidad Nativa Camantaviche. Y bien, agradeciendo a nuestro Ingeniero Víctor, nos ha llegado a visitar mi parcela, y agradeciendo a nuestro, este, mi petición mío, Ingeniero, es decir, mi forestal, estoy viendo, gracias a algunos no les aprovecho para tomar, para hacer mi casita, y también para dejar mi sombra de mi cacao. Y yo quisiera dejarla ahí para poder sacar mi techo, mi casa, y mi mesa, y tanto mi cacao, y yo quiero que haga una, también, ampliación, para que pueda dar una plantación nueva forestal. Y encima, también, yo necesito herramientas, y también no tengo herramientas, antes de ACPC me ha dado, pero gracias también ACPC, lo que me ha pedido, ¿no? Gracias al Ingeniero Pasco, él nos apoyaron, y también sus, sus reemplazos, y acá, antes, cuando era 1902, no tenemos producciones, ahorita estamos mejorando nuestro producto, y eso queremos también, que me mejore nuestro producto, y también nos, nos sirve para poder comprar mis familiares, y para poder apoyarles, mis hijas, mis hijos, quienes no tienen sus útiles, con ese, mis productos, vendería, con ese, yo saco mi plata. Y ese, yo te, yo te pedía, y este, gracias, eso es lo que estoy diciendo, en esta tarde, ¿no? Y no hay darte más para poder decir, muchas gracias, en esta tarde. Gracias.